Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuadro de tu hielo, de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Por cada amanecer, por el amor que tú nos das, por el perdón que ofreces por la paz. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. Cantar a la vida nuestra joven canción. Por el mundo que vendrá, por la tierra que hay que hacer, por los que tienen hambre de verdad. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. Cantar a la vida nuestra joven canción. ¡Avance! ¡Avance! ¡No se peguen al... ¡Avance! 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 ¡No se peguen al訂閱! ¡Avance! 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 escuchó esto, se fue muy triste porque era rico al verlo aquí, Jesús le dijo ¿Qué difícil es para los ricos? ¿Qué difícil es para los ricos? Es más fácil que una medio pase por el ojo de una puta que los ricos tienen el rey de los ricos Los oyeron preguntaron Jesús le contestó Lo que es difícil para el hombre es fácil para el hombre Gracias Cuando llegaron a la casa del dirigente había gran bulla uno gritaba, uno gritaba ¿Qué chías? Uy! ¿Qué chías? ¡Ah! ¡Ah! Gracias.